Vives Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos Que debía ser como este y como aquel Vives Reventando según tú todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado a una mujer Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompa el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas Llevo Con tristeza en mi espalda En mi espalda Tu desdicha Tu desdicha Creo Tanto lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy o te vas ¿Por qué le das tantas vueltas? ¿Por qué le das tantas vueltas? Les bendiciones Any charlie Perdóname Mi gran error De querer detenerte Pero sufro al verte Sé que no eres feliz Olvídame Y sin rencor Te deseo que Dios te bendiga Que el amor y la suerte te sigan Donde tú estés Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me saca al revés De luchar Sin lograr Ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí Desde aquí Te diré que en tu vida Ya te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ella solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré con mi error Olvídame Olvídame Y sin rencor Y sin rencor Mi mundo no es tan hermoso Mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr Ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Sigue sin mí Pues mi mundo no es tan hermoso Y tú ya lo ves Tú no tienes la culpa Que todo me salga al revés De luchar sin lograr Ahora sí Se han cansado mis pies Sigue sin mí Desde aquí pediré Que en tu vida Te vaya mejor Ya conmigo sufriste Ella solo mereces amor Mientras tanto yo aquí Lloraré Con mi error Queremos dedicar Una canción que ha sido Pasaporte Pues para viajar Todo Latinoamérica Desde hace muchos años Y agradezco infinitamente A todo el público Latinoamericano Que ha apoyado esta canción Allá En Nuestro América Y se las Sí señor Arriba Michoacán Mi tierra Allá En México Gracias paisanos Con todo el respeto Y el amor Se las dedicamos En esta noche La audiencia Nacida aquí En la Madre Patria Ojalá que les guste Estas sencillas frases Pero que son Mi razón de ser Venga maestro Dos, dos, tres, cuatro, 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 cuatro Aplausos Fe basado Ya si lo quieres ¿Qué te voy a hacer? Tu vanidad No te deja entender Que en la pobreza Se sabe querer Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Sincero jamás Vete olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrá He 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 Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Y más que ahora Y más que ahora Me quedé sin ti Me duele lo que Tú vas a sufrir Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto Y tú lo verás Tal vez mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Pero un cariño Sincero jamás Pero un cariño Me quedé sin ti Te estoy olvidando De esto que hoy dejas Y que cambiarás Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Y nunca saldrás Pero recuerda Pero recuerda Nadie es perfecto Y tu gloria Tal vez mil cosas Mejores tendrás Pero un cariño Se va a dar Jamás Vete olvidando Por la aventura Que tú ya verás Será tu cárcel Y nunca saldrás Por la aventura Que tú ya verás Pero recuerda Pero recuerda ¡Ale! 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 Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta a ti La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no tuviera así yo sería tan feliz No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no tuviera así yo sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Y no sé dónde estás Si no tuviera así yo sería tan feliz Lo diré Lo diré No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no tuviera así yo sería tan feliz ¡Ah, feliz! Gracias por ver el video 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 No existe Gracias por ver el video No existe Que se nos Hoy Yo Mi jardín Yo Donde Y Y Ha sido Así Y Y la queremos Y Y Cay Tal Y 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 Decirte que, a que he llegado tarde, aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré Por ti, mi viaje sin boleto, y en la distancia siempre serás, mi eterno amor secreto Porque entre nosotros, no hay distancia, ni tiempo, ni espacio, será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más, te amará como yo Más hoy, por ti mi pecho arde, porque me duele decirte que, a ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver, quiero que sepas que haré Por ti, mi viaje sin boleto, y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Antes de que te vayas, déjame mirar Una vez más, ese rostro, que nunca he de olvidar Me dices sinceramente que me has dejado de amar Descuida, yo bien comprendo y te sabré perdonar Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre me diré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabo mi canto y lo perdí Perdona Si te fastidio, pero es que es mi sentir Tal vez No tengo ni forma de lo que quiero decir Quisiera pedirte el beso que borra los del ayer Más no te quito tu tiempo Te puedes ir Ya lo ves Cuida de tu vida en tu camino Yo siempre te diré adiós por ti Por ese corazón que me dio tanto Pero acabo mi canto y lo perdí Cuida de tu vida en tu camino Cuida de tu vida en tu camino Pero acabo mi canto y lo perdí Antes de que te vayas Antes de que te vayas Gracias De alguien muy importante De una mujer súper carismática Súper talentosa Hay una canción que me grabó Hace muchos años Nuestra eterna Recordada Que está en la gloria Rocío Durcal De aquí de la Madre Patria Sí, Señor Y esta noche Nos hizo el favor de Aceptar una invitación Esta gran artista Española Para interpretar Una de las canciones Importantes pues Que me grabara Rocío Durcal En aquellos años Vamos a darle un aplauso Fuerte y merecido Y venga la música, maestro A Pasión, venga ¡Venga! Yo te doy Toda mi vida Y hasta más quisiera Sabes bien Que soy tan tuya Hasta que un día Me muera Pero ve Que al engañarme Te engañas Tú mismo Por tu altivez Por esas cosas Que tú haces Conmigo Quiero evitar Que Dios te dé Un castigo Me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Pues mira tú Cómo te ríes Cómo puedas tú Con la esperanza Que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Ven y vuela libre Si tú vas a ser El hombre aquel Que siempre quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver Como tu mujer Pero ve Que al engañarme Te engañas Tú mismo Por tu altivez Por esas cosas Que tú haces Conmigo Quiero evitar Que Dios te dé Un castigo Yo me iré Pues así lo has querido Pues mira tú Cómo te ríes Cómo juegas tú Con la esperanza Que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Es lo mejor Que ahí vuela libre Si tú vas a ser El hombre aquel Que siempre quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Bienvenido Bienvenido a España Pasión Vega Aplausos para ella Muchas gracias Hermanos a mujer En todos los sentidos Dios mío Una mujer Ayer que nos conocimos Un gran ser humano Un gran carisma Un gran talento Una sonrisa inolvidable Pasión Vega Gracias por esta invitación Por aceptar esta invitación Gracias Voy a hacer De cuenta que no exististe Tú de mí Olvida que un día me viste Ya lo ves Los dos nos equivocamos Y es mejor Que otros caminos sigamos Y que esta despedida Sea por el bien de todos Inventaré algún modo Para vivir sin ti Te juro que nadie más Te amará como yo Más hoy Por ti Por ti mi pecho Arde Porque me duele Decirte que A ti he llegado Tarde Aunque no te vuelva A ver Quiero que sepas Que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor Secreto Porque entre nosotros No hay distancia Ni tiempo Ni espacio Será siempre eterno Nuestro amor Te juro que Nadie más Te amará Como yo Más hoy Por ti Por ti mi pecho Arde Porque me duele Decirte que A ti he llegado Tarde Aunque no te vuelva A ver Quiero que sepas Que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia Siempre serás Mi eterno amor Secreto No hay distancia Pero no te vuelva No hay distancia No hay distancia Gracias.